La Fiscalía General del Estado activó la alerta Amber Puebla para localizar a un menor de edad desaparecido en la colonia Playas del Sur. La entidad gubernamental dio a conocer la cédula única de difusión, a través de la cual solicita el apoyo de las autoridades y la sociedad en general para localizar a Rafael Huerta Vega de 12 años. El menor fue visto por última vez el 6 de octubre de 2020 en esa colonia del sur de la ciudad de Puebla y hasta el momento se desconoce su paradero. Rafael Huerta Vega tiene una estatura de un metro con 50 centímetros, cabello corto, lacio y color negro, ojos rasgados, color café claro, tiene una cicatriz en el pie derecho de 10 centímetros de largo y un lunar en la espalda en medio de los homóplatos. El día de su desaparición vestía playera negra con estampado rojo con azul, pantalón, tenis y cubrebocas color azul marino. Cualquier información puede ser dada a conocer en los números telefónicos 2222-14-6405-2222-1179-00 y 800-008-5400. Noticieros Televisa.